Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción, sombras de penas, silencios de olvidos que tiene mi hoy, llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú, ebrea canción de amargura que murmura el mar cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú cómo vivir así, en esta soledad tan llena de ansiedad de ti guitar solo ¿Cómo borrar esta larga tristeza? que deja tu adiós cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú cómo vivir así, en esta soledad tan llena de ansiedad de ti 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 ¡Gracias!